¡Buenos días! ¡Buenos días! Él es coordinador médico de Naturliber. También más adelante vamos a platicar con esta estimada de una mala idea que va a hablar de la marca y sobre todo todo lo que usted puede perfectamente encontrar en Naturliber. Házame un enfoque ahí, mi estimado Federico, por favor, porque usted, amigo televidente, ahorita puede llevarse premios. Solo tiene que llamar a los estudios y se me puede llevar a estos premios que nos han traído nuestros amigos de Naturliber. Llamen desde ya para antes de finalizar la revista, que ya quedan 13 minutos, darle a conocer quién es el ganador o los ganadores de estos preciosos premios, los regalos que nos han traído nuestros amigos de Naturliber. ¿Y qué es mejor para cuidar de esta salud? Mi estimado doctor, buenos días y bienvenido. Buenos días, Giovanni, que el Señor me les bendiga. Buenos días, amigos televidentes. Como vos dijiste, el día de hoy es un día muy especial. Es un día donde estamos llenos de gozo, de regocijo, donde Dios nos permite honrar a nuestras madrecitas y honrarlas de la mejor manera que es, brindando algunos tips para el cuidado personal de su salud. Yo creo que con el paso del tiempo y lamentablemente las últimas circunstancias que hemos vivido como sociedad y el mundo desde el 2020, bueno, desde el 2019 a finales de diciembre, el mundo cambió los conceptos de lo que tiene que ser salud. Y ahora se ha vuelto como que más importante la prevención y se ha vuelto como un enfoque de día a día. ¿Y qué mejor que ahora nosotros desde la medicina natural les podemos dar este tipo de opción de regalo a nuestras madres? El consentirse desde el estético hasta lo específicamente para cuidar su organismo y obviamente el poder saber más belleza y radiante. Por favor, coméntenos. Bueno, a como vos decís, el concepto lo tenemos bastante errado de lo que es salud. Precisamente porque como he venido diciendo en otras entrevistas, nosotros como latinos no tenemos la cultura de cuidos, la cultura de prevención y pensamos en salud solamente cuando tenemos la enfermedad. Así es. Entonces, ser madre es un regalo de Dios. Es una de las bendiciones más grandes en la vida de la mujer. Sin embargo, no es una condición patológica. Sin embargo, es una condición que puede estar asociada a un montón de problemas de salud que pueden complicar su calidad de vida. Recordemos que nuestras mujeres son mujeres que salen embarazadas a temprana edad que lamentablemente no están en sus mejores condiciones físicas de salud, nutricionales, inmunológicas y que posteriormente cuando dan a luz, ellas no terminan de reponerse. Es mentira que una mujer de edad termina de reponerse posterior al parto. Ella da todo por el todo. ¿Por qué? Porque después de la sangre que pierde, sigue con el mismo sistema de alimentación, la misma cultura de cuidos que ha venido aprendiendo de sus padres y posteriormente vienen los desvelos, vienen los sacrificios. Ser madre es sacrificio y ser madre es dar la vida por su hijo. Por lo tanto, ella, en su concepción, en su corazón, no cabe la posibilidad de cuidarse muchas veces. Y obviamente hay un dicho que muchos abuelos dicen, cuando te convertís en madre, pues en la mujer específicamente, ya olvidaste del sueño y del dormir porque no vas a poder dormir de por vida. Porque esto es un cambio, no solo físico, esto es un cambio emocional, esto es un cambio de vida. Y entonces se requiere ese prambo. Ustedes decían algo muy importante. No todas tienen la idea de prepararse para ser mamá. Y obviamente la mujer va por muchos cambios. Estamos hablando que desde su primera menstruación, desde que puede tener 12 años en adelante, ya va teniendo cambios. Y entonces muchas veces no tiene esa atención adecuada. Llega el proceso que queda embarazada para ser mamá, se convierte en mamá, hay un cambio radical físicamente, emocionalmente. El cuerpo tarda después de un año hasta poderse volver a colocar como es. Y llega a los 50, 55 años de otro proceso para la mujer. Ahí nomás se toca en la menopausa. Y posteriormente viene otro proceso que amenaza con la calidad de vida. Y no se pone nunca en primer lugar porque ya está atenta al esposo, a los hijos. Pero qué mejor es poder tener una salud balanceada con productos que te van a permitir cuidarte en tu salud, estéticamente y emocionalmente. Porque usted nos ha mencionado varias veces, está muy asociado las emociones con el organismo. Y eso se provoca. Y hay un dicho que dice que ser madre es el portador del amor sufrido. El amor de madre es sufrido, por lo tanto es un amor de entrega. No es como el padre. El padre es padre, pero la madre es la madre. La madre es una condición de sacrificio total. Y muchas veces las mismas condiciones que tiene la madre no le permiten tomar cualquier medicamento. Así es. Y hoy en día la medicina convencional tiene el problema de que tiene muchas reacciones adversas y muchas contraindicaciones. El auge de la medicina natural ha sido exitosa, ya que nos permite reducir lo que son las razones adversas y poder valernos de ellos para poder utilizarlo en casi todas las situaciones. Y ustedes obviamente tienen por eso una variedad de productos adecuados para que las madres nicaragüenses puedan poder llevar a cabo este cuido. Y ahí está viendo ahorita el panel y estoy viendo que desde la parte feed y también desde todo lo que compete a los diferentes productos que son para el gobierno. Mi estimado Federico, enfocame el banner por favor, para que puedan ver nuestros amigos clientes. Vean, pues obviamente ahí aparece un número telefónico de Natural Leader y ahí van a aparecer varios de los productos que ellos ofrecen y como usted perfectamente tiene al alcance, cada uno de ellos, enfocado en diferentes ramas que puede ser de su salud física, emocional, pero también estética. Y todo esto en su sucursal central para las diferentes partes de nuestro país. En este aspecto, mi estimado Federico, por favor, enfocame nuevamente antes de pasar con el doctor y mi estimada Ignat. Enfocame aquí abajo, en los regalos. Porque usted puede ser que se lleve cualquiera de estos obsequios que tenemos por acá y por eso ya tenemos a los ganadores. Vuelve a hablar acá de que se va a dar premios y la gente no deja de llamar. Comienzan a llamar, es increíble. Pero no voy a decir el nombre hasta que finalicemos la entrevista porque quiero que estén todavía a la espera y ahí sepan quiénes van a ser los ganadores. Porque ya por acá tengo dos. Si ya son los dos, ya tengo los dos. Pero mi estimada Ina, buenos días, bienvenida. Comentanos por favor de todo lo que tiene Natulir porque se acerca el Día de las Madres y ustedes tienen grandes promociones. Así es. Siempre estamos con constantes promociones y qué mejor, nuestra mamá no se puede quedar atrás porque muchas veces no nos ponemos a pensar, a veces nos podemos pensar qué le podemos dar y corremos a comprarle una lavadora, una cocina, cosas que realmente, ¿por qué? ¿Me entiendes? Si al final ella pasa su día a día trabajando en las labores del hogar, va a hacerlo en otro momento que al final es útil para todos los de la casa. Pero regalar medicina natural para nuestra madre es decirle te quiero, te aprecio, tu salud me interesa muchísimo. Y entonces llega un momento también que la edad nos va pasando la cuenta. Y nuestras mamás, sobre todo las que se han dedicado 100% a la casa, son las que más se desgastan. Entonces tenemos carticolágeno. El carticolágeno, puedo leerles también acá, lo que contiene, contiene biotina, magnesio, sulfato de zinc, colágeno hidrolisado, vitamina C y chondrotina y moringa. De hecho la moringa es un árbol bastante común que muchos no saben todas las propiedades que este árbol tiene, incluso la semilla. Yo como galleta de moringa. ¡Ah, imagínate! ¿Como galleta de moringa? Entonces todas estas plantas, todas estas plantas están en las cápsulas que vienen en Naturliberto, todo es 100% natural. ¿Qué es mejor que regalarle esto a nuestra mamá? Para decirlo. Un beneficio más del carticolágeno. Porque yo te mencioné, yo lo he empezado a probar. Y yo decía, bueno, me va a ayudar en algo. Claro que me va a ayudar. ¡Mucho! Porque médicamente, uno después de los 30 años, si usted no sabía, los cartílagos, que son los que componen la mayoría de nuestras articulaciones, se desgasta, y es algo natural. Bógicamente, desde los 27 en adelante, dice que su mes se va a gastar. Pero si usted practica una actividad física, sigue haciendo ejercicio, practica deporte, aunque haga lo que haga usted, a partir de cierta edad va a sentir estrago, desde la rodilla, desde la rodilla. Entonces, hay que empezar a protegerse. Esto es como una mujer embarazada, va a quedar. Se tiene que comenzar a tomar ácido fólico antes de quedar embarazada. Igual nosotros, antes de sentir dolores, cuando yo comencé a tomar, no, hombre. Ahora sí, mejor. ¿Y cuáles son los cambios positivos que, por ejemplo, has visto? Ya no me doy la rodilla levantarme. Para ser muy sincero, ya no me doy la rodilla. Antes me dolía bastante la rodilla levantarme, y era todas las mañanas, pero ya no me doy la rodilla levantarme. ¿Será porque he puesto como más atención a hacer otras actividades? Claro, claro. Pero yo siento que es un beneficio que me ha dado. Totalmente. Porque hacía esas actividades de salir a caminar, y me quedaba con un dolorcito, un incomodidad. Ahora ya no. Entonces me siento como que más feliz, y me adelanto más rápido. Sí, totalmente. Está medicado para la artrosis, la artritis, y lógicamente a las mujeres les beneficia muchísimo. A nosotras que nos encanta también nuestro cabello, nuestras uñas, que estén presentables y todo. Y tal vez hay personas que tienen debilidad en las uñas, en el caso más sobre todo las mujeres, como les digo, por los quehaceres del hogar también. Entonces, este producto es buenísimo. Yo también te comentaba mi testimonio, porque yo realmente no había utilizado nunca nada natural, ni nada de medicina convencional, porque yo después de mi embarazo quedé con mucha pérdida de cabello, las uñas súper débiles, y en cuanto lo comencé a tomar realmente ha sido increíble. Y bueno, no solamente carticolágeno, también tenemos el tamacura, que es para la limpieza intestinal, porque muchas veces no cuidamos nuestra dieta. Entonces, creo yo que es muy importante, incluso si no tienen problemas de colon, esto les sirve para prevenir. Porque realmente son medicamentos preventivos. Y también venus, ya habíamos hablado de venus, que también se da los problemas en la mujer, la falta... ¿En la pausa? Ajá, exactamente, exactamente. Entonces, este producto es muy bueno para nuestras mamás o esas mujeres que están pasando por esta condición, por este problema. Así es. Y es un número de beneficios. También tenemos las promociones, siempre mantenemos por la compra de un dúo de cualquier producto, te llevas un Bionatur. Ahorita nuevamente como que se levantó una nueva ola de... Hasta los niños están siendo afectados en estos momentos. Y yo creo que vale la pena hacer el llamado de que tenemos que cuidarnos, tenemos que prevenir, confíen de verdad en estos productos. A veces uno dice, no, tienen como esa desconfianza, ¿no? Pero una vez que lo prueban y ven los cambios, realmente van a ser fieles, fieles, fieles clientes de NaturLider. Yo le digo a mi esposa, mírame, amor, te estoy llenando de colágeno. Por favor. Así es. Ese es un chiste entre esposos. Pero lo bueno es que tiene bastante beneficios. Y algo mismo que has mencionado, la medicina preventiva no solo es... Lamentablemente, en nuestro país no hemos acostumbrado hasta ayudar a sufrir unas circunstancias. Buscamos la ayuda médica. Y no te vamos a dejar solo por la parte farmacéutica. Pero no sabemos que la parte natural es tan importante que te va a ayudar, que te va a cuidar, y que sobre todo va a evitar ciertas circunstancias que te pueden crear los químicos. Sí, exacto. Eso te iba a decir porque yo no estoy en contra de los farmacéuticos, ¿verdad? Pero te cubre una cosa, pero te daña, por ejemplo, el estómago. Correcto. Es lo que por ahí es donde va todo. Y tú tienes que tomar otro medicamento para evitar el daño del estómago. Exacto. Y así va. Eso es lo... Entonces, la diferencia de estos productos es que son 100% naturales. Así es. Exactamente. Estamos siempre céntricos. Estamos en las diferentes farmacias. Pueden entrar a nuestra página de Facebook. Ahí están las farmacias y los números de teléfonos de cada departamento donde estamos ubicados nuestros productos. Y también en calle principal Altamira, contigo a Seca. Pueden llegar con muchísimo gusto. Andrea, una mujer preciosísima. Ahí les va a atender a quien le mandamos un saludo. Bueno, Andrea, ya sabes, te caen varias personas hoy para venir a comprar los productos. Doctor, ¿tienes saludantes para el Día de la Madre? ¿Se recibe en el 30? Claro, claro. Que quisiera mandarle un saludo muy especial a mi mamá, María Luda Pineda. Que el Señor te bendiga y te guarde. Y a mi esposa también, Oleira García. Que en estos días, pues, como repito, es una oportunidad que nos da el Señor para honrar a nuestras madres. Creo que como hijo, es lo más preciado que nosotros tenemos, pero muchas veces lo que más descuidamos. Así es. Porque, ay, mamá está aquí, mamá esto, mamá lo resuelve. Le pregunto a mamá, pero el día que mamá falte, entonces hubiese hecho esto por mi mamá. Ah, como Edna dice, muchas veces pensamos en darle cosas materiales, pero más bien le estamos regalando trabajo. Y nuestra empresa, no por nada se llama NaturLíder. Lo que nos hace líderes de los productos naturales es que nuestros productos son integrales. Y le sirven a nuestra mamá en todos los estadios de su vida. Nosotros como país tenemos madres adolescentes, tenemos madres a edad media, y tenemos madres en la etapa premenopáusica. Entonces, en cada etapa está NaturLíder, fortaleciendo a través del carticolágeno, esas articulaciones, esa piel que muchas veces queda un poco descuidada, fortaleciendo el aspecto hormonal, fortaleciendo el aspecto inmunológico, de tal manera que le permite a la madre tener un cuido bastante integrado. Así es. Bueno, yo les agradezco, como siempre, Edna, felicidades también, porque vos sos mamá, felicidades en este día que se ha vecino. Y a todas las madres nicaragüenses, muchas gracias por siempre sufrir la atención y sobre todo, pues, que este próximo 30 lo celebren de lo mejor en este fin de semana largo. Tenemos a los ganadores, nuestros ganadores de estos productos de NaturLíder son Cintia Mendoza Torre, desde la 14 de septiembre. Gracias por su sintonía. Giselle del Carmen Díaz, desde Ciudad Sandino. Para que miren, puntos cardinales de la capital. Estos son los ganadores de los productos que tenemos por acá, nuestros amigos de NaturLíder. Y también de los premios de la blusa y el Body Sprite, tenemos por acá a María Lidia Pineda, cofradía. Pues, a nosotros, esta es cofradía. Y también Lidia Jesús López Hernández, el Omar Torrijo. Pues, dime, toma en agua. Puntos cardinales diferentes. Pues, muchas gracias siempre por esa fiel sintonía. Estar atentos a cada una de las dinámicas que tenemos por acá. Y esa es. NaturLíder, calle principal de Altamira. Ahí usted contigo a seca. Ya sé, Federico, te estás estirando. Ya está ahí. Contigo a seca. Ahí usted tiene NaturLíder para que vaya a comprar los productos y aproveche toda esta promoción y dar un regalo adecuado para la madre de Nicaragua. Nos vemos. Feliz fin de semana.